¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Atentos a la actualidad y atentos al gran debate que se está formando últimamente en redes Ya hemos comentado algo en el último vídeo vlog Vamos a tener que hablar de Fidel Albiak, de Antonio David Flores, de Rocío Carrasco Pero antes, dejadme hablar un poco de las micronoticias que están saliendo, que son también muy, muy llamativas Tenemos que hablar de esto, bueno, voy a ponerlo así, para que se vea mejor Tenemos que hablar de la noticia que ha soltado Isabel Rábago, que es brutal, sinceramente Y dice el titular, el aviso de Isabel Rábago de lo que va a pasar con Rodolfo Sancho tras la denuncia de Bronchalo Y es que su expareja ha denunciado a Rodolfo Sancho Es muy, muy bestia esto, ¿no? Isabel Rábago, licenciada en Derecho, advierte de lo que puede suceder con Rodolfo Tras la denuncia de Silvia por presuntas vejaciones No es ninguna broma En el programa vamos a ver de Joaquín Platt, ha abordado la noticia Que apunta a que Silvia Bronchalo acudió este jueves a una comisaría de Madrid Para denunciar a su expareja Rodolfo Sancho Al que acursa de enviarle mensajes supuestamente insultantes y vejatorios de forma recurrente Isabel Rábago ha alertado de lo que esto puede suponer Es una información que ha contado el programa Caso Abierto Al parecer ayer se personó en una comisaría de Alcobendas Y aseguró que el padre de su hijo, Daniel Sancho, le manda mensajes insultándola y vejándola Según el citado medio no son aislados sino recurrentes y se refiere a ella en términos como pirada, incapaz o la bipolar Esto se veía venir, se veía venir que no había una buena relación entre ellos Además hubo días que no acudía la mujer E incluso cuando fue Rodolfo el papel de la madre de Daniel Sancho Era muy discreto Dice, pues cuidado, será un delito de amenazas en el ámbito de violencia de género porque ella es expareja Cuidadito, cuidadito, cuidadito Ha alertado de forma muy seria y sabrávago en el problema matinal de Joaquín Prat Dice, flaco favor hace Rodolfo Sancho haciendo este tipo de insultos con el foco mediático por su hijo Y esto le retrata Ha apostillado Antonio Rossi Dice, yo no trato de disculpar a nada Pero no sé qué cosas son producto de la desesperación, de la angustia o de la ansiedad Eso también hay que tenerlo en cuenta pero no justifica nada Dice, no, 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 pero eso da igual, eso es un delito Y está contemplado como violencia contra la mujer Es un delito de violencia contra la mujer Y eso va a un juzgado de violencia contra la mujer Sí o sí Ha vaticinado Isabel Rábago Cuidado ahí Mira, tratando este tema Antes de contar las dos noticias que nos quedan de esta noche Podríamos abrir el debate del titular de este vídeo de hoy Tenemos que hablar de Antonio David Flores Se ha abierto un debate y lo hemos comentado en el último vídeo De hasta qué punto Antonio David es coherente hablando de Rocío Carrasco Hasta qué punto puede seguir hablando de ella cuando hace ya bastante Que ella ya ha dejado cualquier tipo de programa documental y demás Y ya no ataca ni a la familia ni a sus hijos Al menos de una manera como hacía antes Lucrándose y de una forma insultiva Un poquitín, ¿no? Y saltándose casi los derechos fundamentales de sus familiares En mi opinión La cosa está en que Antonio David Flores sigue dedicando todos los directos A hablar de Rocío Hablando, metiéndose con Televisión Española Metiéndose con todas las empresas que la contratan Calificándola, calificando a su expareja y demás Y claro, mucha gente dice Esto no es un gran error Esto no es un gran error Esto no es lo que quieren realmente los fucsios Los seguidores de Rocío Carrasco Que quede como que él es el malo de la película Y que quede como que no sabe hacer otra cosa En los últimos 30 años que hablar de ella ¿No tendría ya que demostrar que sabe hablar de otros temas De actualidad, de otras noticias Y pasar página como ha hecho Rocío Flores Como ha hecho Olga Moreno Y como ha hecho su familia Porque realmente la familia de los Moedano Por ejemplo, ya han pasado olímpicamente Y intentan sobre todo Ya hacer una vida normal Vemos a Rosa Benito Que ya pasa olímpicamente Solo contesta cuando alguna vez Hay alguna cosa que se dice Pero realmente ya hacen su vida O sea, tú Rocío Flores Solo trabaja en su empresa de cosmética en redes Olga Moreno tiene una vida muy discreta Al lado de su pareja Y pasa de todo esto Yo entiendo que cierto público Dice que Antonio David tiene que escuchar esto Entonces, ¿qué ocurre? Yo he preguntado a gente cercana ¿Vale? Yo he preguntado a gente cercana Y la respuesta es una respuesta directa Me dicen que todo lo que está haciendo Lo hace con consenso de su abogado Y que por lo tanto Que ya sabes que es Iván, ¿no? Que por lo tanto Todo está totalmente planificado Todo está totalmente medido Y que nunca se va a ir más allá De lo que podría, por ejemplo, ya denunciar Porque es otra cosa Que está diciendo la gente, ¿no? Si lo que está haciendo Es abrir una veda Para que Rocío Carasco Acabe demandándole Yo no lo sé Yo entiendo Que Antonio David Que tenga mucho rencor Del daño que ha hecho Rocío Carasco En el documental Sobre todo atacando a sus hijos Pero, claro Es que esto es autoprofecía cumplida, ¿no? Estás convirtiéndote en lo que ella quiere Que te conviertas Y sin darte cuenta Te estás convirtiendo en ese monstruo Que decía Rocío Carasco ¿No? Hay que tener La separación, ¿no? De darse cuenta a uno Que no puedes hacer Que tu felicidad depende De lo que diga esta persona de ti Y entonces ya creo que Hay que demostrar esa madurez De intentar cambiar de tema Yo creo que todos youtubers Ya estamos hablando de otros campos Ya hablamos de los reyes Seguimos hablando de la actualidad televisiva Que es totalmente cambiante No sé Es una cosa que está ahí Y quien no quiera verlo Yo creo que hay mucha gente Comentando esto Y a Antonio David Ya le toca demostrar Que se puede Hablar de otros temas Y 30 años ya Hablando de Rocío Carasco Yo creo que ya Son suficientes No sé Vosotros me diréis Dejadme en la caja de comentarios Ya sabéis que esto es un canal de opinión Y yo quedo en mi opinión De todo lo que está sucediendo ¿Vale? Vamos a hablar Ahora de otra noticia A ver, aquí Tenemos que hablar De estas palabras Que ha dicho La presentadora Beatriz Archidona Que es la presentadora De viernes Que defiende su programa Pero lo defiende De la mejor manera posible Dice No tiene nada de malo Lo antiguo La televisión son ciclos O sea, está llamando A su programa antiguo Y está llamando A su programa rancio Porque antiguo es rancio Hacía falta Este tipo de declaraciones Dice La presentadora nos explica Cuál es la clave del programa Y responde a la acusación De Valdomero Toscano Ex directivo de Mediaset Llamando a formato antiguo Pero es que ese señor Aplaude con las orejas A Belén Esteban O sea, tú no te puedes mojar Por una persona así O sea, se ve que es una persona Que ha ganado muchísimo dinero Con la telebasura Y bueno Hemos visto aquí gente Que defiende la telebasura Y discrepamos Son gente amoral Sin sentimientos Y sobre todo Poco empáticos Dice que quieren ver el programa Desde un punto de vista clásico Que ha vivido Todo esto como un meteorito El ascenso en la cadena Y bueno Pues Defiende su programa De una manera un poco sutil Yo diría Dice Ya tocaba que volviera Este tipo de formatos De corazón tranquilo Donde se charle Y se escuchen Las historias Ya sabéis que hay gente Que dice que es lo mismo Que Deluxe Hombre, yo creo que tienen Otro tipo de tacto Pero es cierto también Que a veces atacan Sin piedad A los invitados Y la última noticia Que quiero comentaros Es También del programa de viernes Son los invitados Que van a atraer Porque no solamente van a atraer A Tamara O a Yurena Sino que van a hablar De Paco Porras De Tony Genil De Loli Álvarez De Larlequín Que los cuatro Van a estar en el plató Es tremendo este dato Es tremendo Este dato También va a estar Gata Ruiz de la Prada Que hará frente a las críticas De su antigua amiga Carmen Lomana Y responderá A las acusaciones De Golofóbica Y Julián Contreras El hermano de Frank Rivera También va a ser protagonista Junto con Jorge González Uno de los favoritos Para Eurovisión Que perdió De una manera estrepitosa Y lo lleva bastante mal ¿Vosotros qué pensáis De esta actualidad? Comentad Opinad Dadle like al vídeo Y suscribirse Gracias de corazón Por estar ahí Y nos vemos mañana Chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis vídeos diarios Tienes Karen Ojojo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!